Hoy en la BOOM, 26 aniversario, saliendo con mala Y ahora si ya llegaron todos los bichamangos, los niños malos, los malditos en ese Los callejeros, el maldito nano, y el mago Ya llegaron los bichamangos, los callejeros, les voy a tocar su rola, la cumbia callejera, a huevo Cuando voy a su barrio me tratan como rey, verdad de Dios Me dan chupe, me dan de comer Me dan la pan a la sed de marihuana porque no soy marihuana Pero arriba los marihuanos, chicas Esta noche sigue la música Y que suene, la cumbia callejera Feliz cumpleaños, Chuy, hoy En su quince primaveras La tormenta solidera Mi carnal, agótenme un poquito carnal Déjame la misma chingón Esta noche suena Y dicen que todos a bailar, todos a gocer Todos a bailar, todos a gocer Esta noche suena Y este es otro tema magas De la crema de nata De Nueva York De la crema de nata 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 Que se baile donde quiera Ya llegaron Reinas Inalcanzables Venga para venir Adriana Y ahora Con la organización Los Inalcanzables Sabor ¿Cómo dice? ¿Qué dices? Dice chicas Chicos y chicas de nadie Van Tomás Paggy Érica Neverly Y Ben Nelta Chele y Marta Delfina y Miguel Toca y los buenos Papá Cuando acompaña Cineacro Y Brandon Compañeros De cora, 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 cora Son Prinzas Luna Abby Orte Mar Celia Chechinaje Y en el Venga Para mi carnal Dice Parra Y Petra Roben Adriana Y Drupin Siempre comando el corazón, gracias Juan Jerónimo San Juan de Guzmanalco Feliz aniversario Cumardo Chamanco Nacho Sá Guagüazla Puebla La Veña Abagnar Y Agonzá Juanito Muñoz Jonathan Dice Cuba Y el Nacho presente Sá Dice mi cuello y mi rosario En mi cañón En mi cintura Dice mi cañón Dice mi espalda Dice mi espalda Y que están que entrense Callejeros Dice mi espalda Y que están que entrense Y que están que entrense Tócale que, 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 tócale que. ¡Ay, qué sabroso! Organización Sestemi Sándwichos presentes hoy. Mi chamangos, ranas, otros de mamacas, huevos, de la crema, de chancas, de nueva. Todos mis chamangos. Y otraanza, mami. Y la trompetita. Siempre con el niño de guerra. Salocito, 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 mira. Muñeca lleguera. Que se baila donde quiera. Dice la banda. Muñeca lleguera. Dice el reloj. Y ellos mandan a esa gran familia. Dice la mexicana. Por el chile frito. O también chamangos chile frito. Hola. Con la organización, los inalcanzables de. Mi compadre. Mi compadre Fabi. Víctor Rangel, mi compadre. Pero chupenle, compadre. Sal. La banda de Artesco Puebla. Inversación. Crazy Gasper. José Hidalgo. La banda Caifales. Colonia Revolución. La familia Méndez. Red Marbellece. Todos a bailar. Todos a gozar. Todos a bailar. Todos a gozar. Esta noche. Esto es. Esto es. Esto es. Y ayudanme chamangos. Venga. Para mi canal. Los inalcanzables. Se les sabe. El grupo. Por el alcanza. Por el alcanza. Por el alcanza. Vengan para Nando. DJ Nando. Yo. Uli. Silva. Iván. Solores y Esferido. Jackie Valencia. Torres y Spooked. Dios de Fanaro. Hoy. Mañana. Siempre. Caca de un pan. Niños malos, callejeros, su cumbia, mi chamaco nano, compañero de corazón, y la seca marito 13, punto de street, ya llegó mi chamaco y rana, se teme de sanguicho, compañero de corazón, mi aijado terco, mi esposa, mi chamaco sonrisa, compañero de corazón, y se va a ser México para mi chamaco y lombriz, niños malos, hoy nos recordamos como yo, ese montado para el perro camarón, y los ancianos Silva. Alive, la chamba maleal, desde la urbe de hierro, New York. Se va. Yeah. Ahí se va. Se va. No supe darte mi cien, aunque lo trate muchas veces.